hola qué tal muy buenos días hacía tiempo que no realizaba un vídeo he estado con muchas cosas muy atareado con harto trabajo por suerte y además con con otros asuntos que me han impedido la realización constante de ciertos vídeos pero por lo mismo me he ido organizando para que a partir de diciembre ya desde el 5 de diciembre aproximadamente en mi nueva morada pueda realizar una serie de vídeos de manera más más seguida la intención especialmente para aquellos que son miembros de este canal aquellos que pagan las membresías tengan acceso al menos un vídeo semanal semanal sobre temas como los propios de este canal es decir esoterismo espiritualidad de manera seria de manera fundada y por otro lado lo que tiene que ver con la literatura macabra de horror cósmico especialmente la línea de los grandes autores como joven philip lovecraft gurejo hobson artur maker y todos aquellos que han sembrado ese tipo de narrativa y en esta ocasión quisiera hablar acerca de de algo que ha ido generando un poco como una especie de meditación de de discurso interno pero también de de observación de ciertas cosas y que se refiere a lo que es el tiempo sagrado o tiempo divino como quiera llamarle al tiempo tradicional también se podría decir o al tiempo propio de las comunidades tradicionales por ejemplo los pueblos indígenas los pueblos originarios las tradiciones de la india por ejemplo antiguas las religiones el tiempo de las grandes religiones donde en el fondo estamos concibiendo la vida de manera diferente a la que hacemos por ejemplo las personas de la civilización occidental moderna de qué se trata esto se trata en el fondo de una podríamos decir de una gran diferenciación entre lo que es por un lado la el tiempo profano y el tiempo sagrado distinción que encontramos en la obra por ejemplo del erudito mirche aliade padre de las religiones comparadas respecto al cual siento mucha admiración pero también me diferencio de en ciertas cosas especialmente en lo que dice relación con con lo que es el camino espiritual él era un gran erudito un gran sabio una persona que se sumergió en el conocimiento de la india estuvo viendo allá algún tiempo un gran gran analista podríamos decir del mito del símbolo pero que en su plano de praxis espiritual podríamos decir no llegó muy lejos no porque yo lo diga de manera prepotente sino porque él mismo reconoce que prefirió la vida universitaria académica esto se lo dice a giulio cebola el gran pensador italiano donde reconoce que él no tomó una práctica tradicional constante salvo un tiempo cuando estuvo en la india cierto en relación al yoga y después se desvinculó porque en el fondo se dio cuenta de que era un hombre de ciencias bueno Mircella hace esta distinción entre tiempo sagrado tiempo profano en la sociedad sagrada no existe distinción en la sociedad sagrada no existe esta distinción temporal es el tiempo simplemente y es un tiempo que podríamos llamarlo nosotros que vivimos sociedades profanas en tiempo sagrado pero hoy día nosotros que vivimos en grandes urbes en ciudades que estamos totalmente dominados por el discurso modernista tendemos a hacer esta distinción y diferenciar incluso nuestra vida entre lo que es sagrado y lo que es profano y fíjense que disociación existe porque en el mundo antiguo, en el mundo tradicional no había esa distinción era el tiempo de lo divino siempre, constantemente cada cosa tenía un sentido, cada cosa tenía un orden dentro de un gran orden cósmico que lo daba por supuesto Wakantaka, el gran espíritu, Allah, Jesús siempre habían ciclos correspondientes a algo sagrado no había diferenciación bueno, estamos por supuesto en una sociedad enajenada yo creo que esto nadie lo puede negar los grandes defensores del progreso en el fondo son grandes ilusos muchas veces motivados por ciertos poderes a los cuales les conviene esta creencia por supuesto del hombre atomizado, el hombre individualizado este hombre hormiga este hombre del fin de los tiempos a los cuales se referían incluso filósofos modernos pero que tenían una visión más allá como el mismo Nietzsche inevitable por supuesto, cierto si estás constantemente ahondando en el misterio griego o en la filosofía griega aunque quizás no fue tan allá pero Nietzsche sí pudo de alguna manera al estar constantemente leyendo a los grandes autores griegos pudo obviamente empaparse de alguna manera a pesar que tenía cosas muy modernas Nietzsche lo cual tampoco tiene por qué ser tan malo si nosotros también estamos situados en eso y también somos hijos de eso nos gusten o nos gusten hay que sacarlo bueno por supuesto la modernidad como por ejemplo esto mismo de poder difundir conocimiento a través de manera global cosa que antes no ocurría entonces Nietzsche igual tuvo tuvo esta esta apreciación o esta intuición también de esto sagrado y hablaba de este hombre hormiga el último hombre cierto que es el hombre del fin de los tiempos el hombre que está que conocemos hoy día bueno entonces existe en estas sociedades tradicionales en estas comunidades originarias por ejemplo esta visión de un tiempo de un tiempo sagrado ahora bien sin distinguir entre profanos porque todo es sagrado ahora bien para el moderno esto es molesto esto es extraño esto no tiene sentido y al respecto quiero señalar que en algún momento yo participé de una revista que tenía sede en Perú pero había gente de Canadá de distintos países y yo participé también del comité de redacción en algún momento que se llamaba Serpiente Emplumada y había un artículo muy bueno donde nos hablaba acerca del tiempo en las comunidades andinas y como era percibido por el hombre de las grandes ciudades el hombre poderlo el hombre europeo el hombre blanco muchas veces como una pérdida o derroche de tiempo esta situación propia del habitante de la cordillera de los Andes en la cual él estaba observando simplemente la naturaleza donde todo lo hacía lento donde parecía que no regulaba las cosas de la manera como debiera ser entonces tenía un gran derroche de tiempo porque estaba continuamente observando la alpaca mirando los pastizales mirando los cerros solo conversando con amigos con familiares largas jornadas entonces esto le parece muy molesto al hombre occidental porque simplemente no lo entiende simplemente no lo entiende porque los cánones que nos rigen en el mundo moderno son los de la aceleración y esta idea de que el dinero se mide conforme al tiempo o el tiempo de dinero todo este discurso cierto que escuchamos continuamente y que dan que han ido forjando también han sido los pilares del capitalismo actual nos han hecho mucho daño porque en el fondo nos han llevado a una disociación una alineación del ser con su espacio del ser con el tiempo y al respecto si se fijan incluso aquí por azar mencioné esta idea de ser en el tiempo que nos recuerda un poco a este libro de Martin Heidegger ser y tiempo recordar recordar que el mismo Heidegger filósofo moderno incluso que también está muy muy permeado por lo griego por supuesto que filósofo de verdad no está permeado por lo griego porque en el fondo ahí se hicieron las grandes preguntas como en otras tradiciones por supuesto tampoco que sea exclusivo de lo griego pero sí para nuestra cultura occidental es importante entonces Martin Heidegger en una conversación en una entrevista que yo leí hace muchos años en el Mercurio que me pareció muy interesante cuando el diario Mercurio contenía cosas muy positivas la verdad cuando había cosas buenas especialmente en un suplemento llamado Arte y Letras en una entrevista que se le hace a Martin Heidegger el filósofo alemán él señala que él constantemente iba al campo iba a su parcela y conversaba y está muy feliz de conversar con el campesino con el hombre sencillo con el hombre de campo y el periodista ahí le preguntaba cómo podía ser eso que el filósofo reconocido internacionalmente erudito que incluso creaba palabras autor de neologismo un tipo muy riguroso en el lenguaje muy complejo de leer no sé cuántos de ustedes han leído completo hace mi tiempo yo la verdad que en su momento leí algo pero tampoco que me me guste tanto ese tipo de filosofía pero sentí la carga densa de su lenguaje para mí excesivo posiblemente hoy día lo leería y si me meto en su sistema posiblemente lo entienda y le ha ido un sentido a esa necesidad constante de preguntarse por las palabras de crear palabras entre otras cosas pero bueno lo interesante es que se le preguntaba eso y Heidegger decía que él necesitaba constantemente esa comunicación con el hombre que trabaja con el hombre que puede ser un obrero que puede ser un campesino no sólo con el que trabaja con su intelecto con su racionalidad con su mente sino con aquel que trabaja con la tierra que eso era muy importante para él y Martin Heidegger también tiene un texto muy bello que se llama serenidad donde nos invita a la contemplación a la tranquilidad entonces es inevitable que toda persona que llega a un nivel de búsqueda espiritual en algún momento se haga esta pregunta por el tiempo cómo aprovechamos el tiempo qué es el tiempo cómo vivenciamos el tiempo qué explicaciones dan las conmovisiones sagradas al respecto y bueno estábamos hablando por ejemplo que el hombre andino tiene un caudal de tiempo para el hombre moderno estábamos hablando Heidegger que necesitaba esta serenidad necesitaba esta conversación con el hombre que sigue los ciclos de la naturaleza y eso es muy importante bueno y a propósito un video que estaba viendo de mi amigo Mario Alarcón síganlo en Facebook tiene unos videos muy interesantes donde va realizando conversaciones y meditaciones en torno a la hermosa conmovisión mapuche y bueno él en un video señalaba hace poco que le había llamado mucho la atención cuando él había ido más al sur a vivir de estos tiempos tan lentos estos tiempos tan lentos y yo recuerdo también en mi propia experiencia cuando visitaba muy seguido a unos amigos allá en Rengo sexta región en Chile ciudad no es un pueblo no es una aldea no es una ciudad pero una ciudad pequeña por supuesto y que todavía está permeada por lo campesino y muchas veces me exasperaba un poco el hecho que se demoraran tanto en atender porque estaban conversando con otro vecino que ya le había comprado pero seguían continuamente conversando bueno esto todavía se da en ciertos lugares de Chile con los negocios locales donde tú logras generar una empatía con el vendedor y él sabe un poco de tu vida de tus hijos conoce un poco tu historia pero cada vez ocurre menos eso por la propia informalidad de las cosas por la gran cantidad de población y también por este American Way of Life en el fondo en el cual estamos totalmente atomizados donde el otro no importa donde todos nos vemos como un medio de producción donde todos nos vemos como seres que producen desde la visión por supuesto materialista actual y que en el fondo estamos todos atomizados individualizados separados el uno del otro en cambio la visión de esta gente por ejemplo que yo les decía del campo o la visión del andino o la visión del mapuche o la visión de cualquier otra comunidad tradicional este tiempo no es un tiempo de estrés no es un tiempo de aceleración sino es un tiempo de continuo percibir y esto es lo importante en mi juicio percibir el instante y yo creo que eso es lo fundamental lo que hay que rescatar en torno al tiempo sagrado al tiempo de las comunidades tradicionales por ejemplo o del hombre y la mujer de campo todavía que coexiste más con el presente que coexiste más con su ambiente con el otro nosotros hemos ido perdiendo en las grandes ciudades esta comunicación con el otro por algo vemos al otro como un enemigo y bueno todo esto también ha sido por supuesto intencionalmente dirigido con todos estos últimos temas cuyo término no voy a mencionar porque pueden censurar el video con estos temas sanitarios que hemos conocido y donde se nos ha mostrado constantemente que el otro es un potencial enemigo por eso el tema de la repetición de ciertos discursos donde no puedes establecer contacto con el otro donde incluso tienes que usar mascarillas que son totalmente lesivas también para la salud cuando hay algo constante si es algo si algo fuera poco seguido por supuesto que no hay problema pero ya cuando se hace una especie de continuidad por supuesto que genera aquí una especie de microfauna bastante nefasta entonces también estos discursos cierto de ver al otro como un extraño y ahora cierto con todo este tema sanitario que tuvimos los últimos años y que posiblemente va a volver porque también hay negociados impresionantes detrás farmacéuticos laboratorios ni que hablar ustedes ya lo percibieron cierto y también sirve de forma de control social separaron muchas revueltas en distintos lugares con esto entonces este miedo al otro esta separación con el otro es propia de la modernidad y ha sido ha ido siendo acelerada con el tiempo curiosamente cada vez es peor cada vez estamos más separados del otro cada vez percibimos al otro como un enemigo como alguien que nos va a hacer un daño o con el cual no tiene ningún vínculo esta idea de la otredad cierto donde el otro es alguien diferente a ti alguien que te puede causar daño alguien que te quiere robar alguien que continuamente que no piensa como tú que se quiere aprovechar de ti lo cual por supuesto ha ido construyendo una realidad y ha ido generando también este tipo de habitar maligno podríamos decir este habitar nefasto que se da en las ciudades por lo mismo también cierto entonces no es que no exista delincuencia no es que no exista maldad el ser humano si la hay por supuesto que la que hay seres que realmente van a querer el daño o el aprovecharse eso siempre ha existido no es que haya que querer que hubo una edad dorada 100% y esa es la edad dorada de las tradiciones espirituales que siempre fue así no porque ahí también hubo esclavitud ahí también hubo robo ahí también hubo secuestro violaciones discriminaciones espantosas no no se trata tampoco de la ingenuidad de defender solo lo antiguo porque fue antiguo o la vida tradicional porque es tradicional y punto no no por supuesto que no y no podemos volver a eso es imposible pero si podemos buscar equilibrio si podemos buscar intentar lograr cierta armonía y creo que es importante justamente este tema del tiempo porque nos permite en el fondo estar más presente y yo creo que uno de los grandes vicios de nuestro de nuestras generaciones es la ausencia del ser estamos continuamente en las redes sociales estamos continuamente en los videojuegos estamos continuamente chateando estamos continuamente haciendo zapping con televisión donde está el ser en ese momento donde estamos en ese momento que ocurre con nosotros en ese momento con esta alineación constante motivada por supuesto por ciertos poderes a los cuales les conviene somos más domesticables estamos dormidos no nos cuestionamos nada estamos felices en esta burbuja de egoísmo y de disociación con nuestro propio ser con nuestras emociones por eso también hay tanto tanto tema psicológico y psiquiátrico cada día más entonces volvamos a esta conciencia de los sagrados volvamos a esta conciencia de que el tiempo no se mide de acuerdo a lo que tú ganas si estuviste dos horas con una amistad o con tu pareja o con tu padre no lo veas como una pérdida económica no ríjate a tu existencia solo con criterio economicista salí tres días porque necesitaba estar estresado al campo entonces perdí cien mil pesos o doscientos mil pesos que podría haber generado no todo es económico no todo es cuantificable en dinero entonces tenemos que volver a recuperar esa instancia de lo divino o de lo sagrado de lo humano simplemente del diálogo del afecto del cariño de la observación de la naturaleza y del encuentro con lo natural bueno espero que te haya gustado este video una reflexión surgida de manera espontánea y natural en torno a esta vorágine que es el tiempo especialmente en la modernidad y en las ciudades si te gustó este video dale like por supuesto sigue este canal y puedes participar también de las membresías para diciembre como señalé se vienen grandes novedades ya de una manera mucho más rigurosa y mucho más continua con videos sobre temas especialmente esotéricos donde vamos a hablar especialmente de prácticas mágicas así que si estás interesado te puedes suscribir al canal para ver los videos comunes pero también puedes ver videos que son llamadas específicos personalizados para los miembros de este canal un gusto me puedes seguir en redes sociales estoy en instagram como sergio.fritz.roa me puedes seguir también en facebook como sergio.fritz y podemos estar en una comunicación también fuera del tiempo una comunicación quizás un poquito más humana donde no todo sea tan acelerado nos vemos entonces que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos